Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal compartiremos contigo toda la información sobre Handicaram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Handercel compartió sus poses en barco. Todos hicieron la misma pregunta. En una publicación en su cuenta de redes sociales, Handercel posó en el barco. Estas publicaciones del actor recibieron comentarios como ese es el barco de Haakansabank. La actriz Handercel se il desde hace un año con el empresario Haakansabank. Ercel, a quien antes mencionaban frecuentemente con sus colegas, se enamoró de la socialite Haakansabank el año pasado. Si bien la pareja estaba en la agenda con sus frecuentes vacaciones en el extranjero, muchos usuarios de las redes sociales afirmaron que esta relación duraría poco. Sin embargo, la feliz relación entre ambos continúa sin cesar. Handercel suele compartir su vida diaria en su cuenta de redes sociales. Ercel hizo su último posteo desde un barco. Se apreciaron las poses de Ercel, quien posó frente al mar. Por otro lado, entre los comentarios realizados en la publicación también se discutieron las expresiones ese es el barco de Haakansabank. ¿Crees que es el barco de Haakansabank? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handicaram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.